Como dice una frase de la Constitución Argentina, los representantes del pueblo de la Nación Incomparable, les agradecemos una vez más por esto, por esta fiesta, por este encuentro, por volver a vernos. Somos esto, somos esto, somos ustedes. Una vez más nos toca ir a buscar, nos toca ir a buscarlo afuera. Vamos a dejarla a pie, como decimos siempre, para atraer lo que sentimos que nos corresponde. Pedirles que nos enfoquemos solamente en lo que podemos controlar, que es esto, esta es nuestra fiesta, esta es nuestra gente. Este, y esto, mirá, a ver. ¿Hay una pilota? ¿Hay una pilota? Hay dos cosas que podemos controlar, nada más. La alegría de la mierda, el festejo y esto. Adentro de la cancha podemos controlar esto, nada más. No caigamos en provocaciones, no nos dejemos engañar por nada. Vamos a ir afuera de la pelota, a divertirnos, a dejar el corazón, a dejar la piel. Una vez más, muchas gracias a los que confiaron, a los que no confiaron también, y a los que no nos querían ver en esta parte, en alto también. Estamos en la venta con el estando y vamos a ir por el título, carajo, ¿eh? A ver, atentible, esta es nuestra historia y este es nuestro deseo. Un abrazo muy grande para toda la gente que viaje. Cuídense, disfruten y deseamos con todo corazón volvernos a encontrar mañana. Muchas gracias.